y Nächster wollen y estamos alite video jugando desde watching 3 porque un juego que fuera que sale zombie y lo que vamos a jugar juntos y vamos a jugar ahora por primera vez porque este juego creo que da mucho juego para jugar a el otro Hago no, por eso es un juego, ¿no? Porque da mucho juego Bueno, tiene los ojos rojos los zombis, eso quiere decir que son más malos de la cuenta Exacto, es que de noche... Este es mi personaje, se llama Little Michael Y es un tío muy elegante, pero que no le gusta crever la cara porque es muy feo Así liga más ¡Ay, no me da de solo a Lesbys! ¿Qué pasa? No me da de solo, yo voy de copiloto O sea, de... Ojo, ojo Que te parece el tío de Breaking Bad Pues sí Bueno, vamos a matar zombis ¿Cuál es el objetivo de esta partida, Lesbys? O sea, quiero ir a coger cosiques Cuidado que esto va a explotar, eh, ojo Bueno, pues si va a explotar no... ¡No, no, no, no! Pues no puedo esto, ¿no? Me han dicho A ver, ves en los... ¡Ay! ¡Que me cae una vida! ¡Que me cae una vida! ¿Cómo me curo? No me acuerdo Comienza Cerveza, cerveza, seguro que la cerveza cura Seguro El tío se mete la botella en la... en la... en la máscara esa A ver, hay que ir a los sitios, eh, que... donde veas un puntito azul Que son contratillos para hacer armas nuevas Y probarlas a tope con esta gente Vamos a probarlas, venga, va, ¿cómo se corre aquí? Yo quiero el de la izquierda Yo voy a coger este, que es mejor Este ¡Súbanse, súbanse! ¡No quiero coger un cono! ¡Ay, árbelo! ¡Coño! ¡Pégale a ese que viene! Espérate, que te salvo Perdóname ¿De un siriazo lo he matado? Que yo quiero este coche Dios, que cochazo, tío, o sea ¡Ay, mi coche! Mira, mi carro ¡Ángel! ¡Ángel! Tío, que le paraste el juego, ¿en serio? ¡Pegado lo salto el tío! Picajoso Oso libertario, que yo lo tengo más silla de ruedas ¿Dónde está la silla de ruedas, tío? Ahí está, arriba ¡¡A por ahí, ya! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! Pero esto, ¿cómo se usa? Dejalo el suelo, déjalo el suelo, déjalo el suelo Dejalo el suelo Dejalo el suelo y cogelo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El empujo! ¡El empujo! ¡Vámonos! Dispara, dispara, por los medios y de todo Dispara solo, dispara solo ¿En serio? Aquí no puedo, baje Aquí abajo, que abajo, que abajo Hay gente, hay gente Míralo, 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 a tope A mi cabrón Toma, quieres pillarlo tú Empújelo usted Mira que se escapa, se va solo, se va solo A se embala Se la juega, se la juega Se embala Yo tengo otro, mira Hay dos, vamos a hacer 20 por lo menos Mira, 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 mira Este es distinto, dios, 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 dios Pero este no se mueve Este simplemente, a ver, espera que lo cojo Ojo, ojo mimoso, esto, oso mimoso Eh, el oso mimoso me está dando por el culo Eh, es mi, dispara, dispara Lo dejo aquí, mira, que vienen Los zombies a la música, este peta Peta que no veas, eh, voy a hacer un Fuaa Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Líder, líder, líder Ahí Quiero la maldita katana, tío Yo me quiero explotar, explotar, explotar Ahora, ahora Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Pum! Tú tío, déjame coger el hacha de bombero ya Pues es que no me voy a dejar los zombies Que están aquí mordiéndome Si es que los bomberos son muy tochos Vale Quiero comer a Lesslie, quiero comer ¿Sabes lo importante que es eso para mí? Este es el, el puticlub ¿El puticlub de este juego? Mantra ¿Se puede entrar o se puede entrar puticlub? Creo que se puede entrar por aquí atrás, ¿no? ¡Está cerrado, maldita sea! ¡Abre la puerta! Cabrea, no te cabrea, Lesslie Machete de la película Pero tío, deja de hacerme Pero tío, deja de hacerme ¡Uh! Brrrr Brrrr Subete, subete Subete ¡Cuida! ¡Hala! ¡Pero! Pero tío ¿La moto está rota o no? ¿Cómo funciona esta vaina? Esta vaina loca ¡Tíos, cuánta gente! ¡Cuñi! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve atrás! Se me ha volcado, se me ha volcado Se te volcó, wey ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú! ¿Qué pasa? Ya lo tengo No... ¿Sí? Es un gato centinela ¡Yo sé qué guapo, chaval! ¿Y qué... un monitor LCD más un barril de cerveza? Sí, aquí hay ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Lo estás construyendo? Sí, sí, sí ¡Uh! Tengo un gato ¿Pero cómo se construye esto? ¿Pero cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja? ¿Qué haces? ¡Dale al triángulo! O sea... ¡Se lo he tirado! ¡Tío! ¡Eh! ¡Mira! ¡El gato! ¡El gato! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dale al triángulo! ¡Que no lo tires! ¡Pero qué pesado el gato! ¡De verdad! ¡Eh! ¡Pero que le des al triángulo! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Maldita sea! ¡Este gato! ¡Aquí! ¡Ah, pues no! ¡Ah, sí! ¡Ahora! ¡Míralo! 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 ¡El gato! ¡El gato sentinela! ¡Joder! ¿Qué hace el gato? ¿Qué hace el gato? ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loquisimo! ¡Ahí está el gato! ¡Véalo! ¡Esta qué mierda! O sea... ¡Esta chido mío! ¡Que se va otra vez! ¡Pero tío! ¿Qué hace? ¡Tú! ¡Ah! ¡El gato qué mierda hace! ¡De verdad! ¡Esta es! ¡Este es! ¡Dónde está el gato! ¡Véalo! ¡Esta es el gato loco! ¡Ah! ¡Está muy loco, tío! ¡Está muy loco! ¡Muy loco! Bueno, pues nada, hemos perdido tiempo para un gato de mierda Hay un contrato aquí en esta casa, aquí a la derecha Me bajo ¡POR EL PODER DE CRISTO! ¡Aaah! Bueno, bueno, tranquilo ¿Tú loco, has acabado o qué? Sí, 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 sí Uy, que me dispara en plan de... ¡Hostia, lo que has levantado más! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Bueno! Hay otro, hay otro, otro plano de armas ¡Aquí, aquí! ¿Qué es esto? ¡Grito eléctrico! ¿Grito? Mira, 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 mira esto, eh Quédate quieto, 3, 2, 1 Vale, espera ¡Pero para allá, maldito muñeco! ¡Adiós! ¡Bueno! Necesito espacio Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Aquí hay espacio! ¡Mierda, me lo he cargado justo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aca! ¡Está ahí! ¡Es la basura de armas, tío! ¡Se te ha acabado justo! ¡Eh, tranquilo! ¡Aaah! ¡Esta mujer quiere entrar! ¡Esta mujer quiere entrar! ¿Cómo la escapo? Vale, vale, tranquilo ¡Bueno, se salgo por delante! ¡Abre, abre, abre ya! ¡Coño! Vale, tranquilo ¡Antes de la bomba, 5 días! Este tío es mariquita, vamos a matarlo ¡GARI! ¡GARI! ¡Si! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va ya, me de perra! ¡Grrrr! ¡DIDIDI! ¡DIDIDI! ¡ARMETE! 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 se va a cagar ostia este tío esta por medio esta que se parte de risa tu revienta cabeza es eso? lo falte para mitad lo falte lo falte toma un uppercut ostia donde estaba andado el bombero estoy bien flabas el bombero ahí va ahí va bañame a trabajar la 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 joder que pesado son los bichos coño ay ay imagina que yo soy un bicho no me digas eso que tengo sentimiento la yo te cubro yo te cubro donde esta la katana? aqui no aqui no esta si esta en el mostrador narices que no esta coño joder mira mirala no es que esta aqui maldita sea ostia pero no la he visto en todos los dias esto que es tío? estoy construyendo alevi salvame del mal salvame del mal que esta hay un tio que hay desalastra por el suelo la parca pero esa es la parca de fuego o esa es la parca de la parca de 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 grong creo que me estan pegando eh esa es la parca normal ahora tenemos que hacer la parca de fuego que fuego? eso estoy mirando a ver como se hace mira lata de gas... busca una lata de gasolina si puede ser por aqui me cago en la puta este que quiere? a ver aqui en la trascienda marge seguro que hay en la trascienda una se lo ha clavado en el culo ah no que no tiene jaja no esto lo voy a hacer yo y vas a ver lo que mola esto ademas es que es el definitivo osea uuuu la mariquita si y te dices uuuu esto esta muy guay pero es que todavia no sabes lo que viene ahora porque ahora viene el figo no el figo no meca dragón y ahora y ahora viene el meca dragón definitivo ya esta ya esta salgo 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 ya espera que no me creo perder eso es el meca dragón definitivo abreme que fuera ya maldita sea quiero quiero probar esa vaina esa vaina loca mira mira marge marge y te quédese usted en medio y te pegan tío que eres mas malo pégale grande al gordo que me pegue el gordo voy 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 mira como viene burla y ya rescate que viene que viene pégale mackdorgo uuuu como se usa esto triangulo vuelas no lo ves asi a que me matan antes al triangulo aqui mirando paca ahi esta y al cuadro tambien al x esto es definitivo no es el meca dragón definitivo la más definitiva del mundo ahi se auto explota el triangulo es autodestruccion luz fuego destruccion el mundo puede ser una puta mierda ahhh 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 al abrazo que pasa estoy medio herido mangel bueno hasta luego chavales que me voy que me voy a acostarme ya que me dais a mi casa me voy a acostar Aquí me voy a acostar, aquí. ¡Ay, que se ha colado en mi casa una mujer!